Un saludo a todos, continuamos con la serie sobre los orígenes humanos, si en esta ocasión Usted está escuchando, una agua caer, verdaderamente no es un efecto, es que está lloviendo pero que bueno que es así Por la enorme sequía que vive arropando este país últimamente En el día de hoy vamos a tratar con uno de los hallazgos más sorprendentes que se dio en el 2013 Y que la revista Science publicó un artículo el 18 de octubre del 2013 bajo el título Un cráneo completo de Demanisi, Georgia y la biología evolutiva del Homo primitivo En este se describe un hallazgo de un quinto cráneo en Demanisi de aproximadamente 1,8 millones de años Y que según el reportaje, dicho hallazgo La revista Science informa El sitio de Demanisi, Georgia, ha producido una impresionante muestra de restos craneales y post craneales de homínidos Documentando la presencia de homo fuera de África hace alrededor de 1,8 millones de años Aquí informamos sobre un nuevo cráneo de Demanisi, D4500 D4500 que, junto con su mandíbula, D2600, representa el primer cráneo de homínido adulto completamente conservado del mundo desde el Pleistoceno temprano D4500 y D2600 combina una pequeña caja cerebral, 546 centímetros cúbicos Con una gran cara prognática y exhibe afinidades morfológicas cercanas con los primeros fósiles conocidos de homo de África La muestra de Demanisi, que ahora comprende 5 cráneos Proporciona evidencia directa de una amplia variación morfológica dentro y entre los primeros paleodemas de homo Esto implica la existencia de un único linaje evolutivo de homo primitivo Con continuidad filogeográfica a través de los continentes El hallazgo parece impresionante y en palabras de Baby Lordi Panitze, que fue su autor principal Ahora tenemos la mejor evidencia de lo que realmente es el homo primitivo Y una de las cosas más importantes es que tenemos una colección tan notable Es muy raro que tengas eso de un solo sitio Los restos fósiles mostraron mucha variación que previamente había desconcertado a los investigadores Por ejemplo, uno era de cráneo pequeño, dientes grandes y una cara larga Características que comparte con Homo habilis Pero muchas características del cráneo también eran únicas para Homo erectus Aunque esto para el profesor Lordi Panitze no fue algo que le causara inseguridad Puesto que dijo estar claro que estas características eran todas de una población Como lo expresó en la BBC Cuando observamos esta variabilidad y la comparamos con los humanos modernos Se puede ver que este es un rango normal de variación El cráneo fue descubierto hace 8 años Y desde ahí los investigadores lo han ido comparando con otros homos Encontrados en África de hace 2,4 millones de años En el análisis comparativo El equipo dedujo de que verdaderamente esos cráneos de Demanisi Pertenecían a la misma especie de Homo primitivo Un coautor del estudio, Christophe Solicofer Del Instituto y Museo Antropológico de Zurich, Suiza Dijo que si el cráneo y la cara del cráneo 5 Se hubiera encontrado como fósiles separados en diferentes sitios de África Podrían haberse atribuido a diferentes especies También expresó Esto se debe a que SCAL 5 une algunas características clave Como la pequeña caja cerebral y la cara grande Que no se habían observado juntas en un fósil de Homo temprano hasta ahora Además, dado que vemos un patrón y rango de variación similares En el registro fósil africano Es sensato suponer que había una sola especie de Homo en ese momento en África Y dado que los homínidos de Demanisi son tan similares a los africanos Asumimos además que ambos representan la misma especie Como acabamos de leer, la conclusión del estudio de Demanisi fue la variación en la forma del cráneo Y la morfología observada en pequeñas muestras derivadas de una sola población de Homo erectus Coincidía con toda la variación observada de los fósiles africanos atribuidos a tres especies Homo erectus, Homo habilis y Homo rudolfensis Los cinco fósiles altamente variables de Demanisi Pertenecían a una sola población de Homo erectus Entonces, como pregunta Clayfield Lyson Los cinco fósiles altamente variables de Demanisi Pertenecían a una sola población de Homo erectus Entonces, como podríamos argumentar por más tiempo Que una variación similar entre fósiles ampliamente distribuidos espacial y temporalmente en África Reflejaba diferencias entre especies Todos tenían que ser de la misma especie Si los fósiles de hace aproximadamente 1,8 millones de años Y los de la era neandertar humana moderna Más reciente fueran parte de una sola especie Morfológicamente diversa Con un amplio rango geográfico ¿Qué hay para sugerir que habría sido diferente en los periodos intermedios? Probablemente no sean tan diferentes Si tomamos en cuenta un hallazgo que hubo en la cueva de Denisova Donde se encontró un cuarto hombre en una montaña En una cueva donde había habitado el Homo erectus También el neandertal y los Denisovanos Y que según algunos estudios Sugieren que haya sido el Homo erectus Revelando que no solo hubo un flujo genético Entre neandertales, humanos y Denisovanos Sino un cuarto jugador que también estuvo involucrado En el intercambio de genes que también se llamó el Homo erectus La identidad del cuarto jugador Es verdad que sigue siendo al día de hoy desconocida Pero un antiguo linaje habría estado separado Durante probablemente más de un millón de años Y por eso es que se sugiere que sea el Homo erectus Porque es el candidato más probable Según la información de algunos medios Los resultados muestran que los neandertales y los Denisovanos Estaban estrechamente relacionados Y que su ancestro común se separó de los antepasados De los humanos modernos hace unos 400 mil años Los datos del genoma revelan que los neandertales y los Denisovanos Divergieron hace unos 300 mil años Pero también arrojó un resultado sorpresa Los Denisovanos se cruzaron con un misterioso cuarto grupo De humanos primitivos que vivían en Eurasia en ese momento Entre el 2,7 y el 5,8% del genoma Denisovanos Proviene de esta enigmática especie Este grupo se separó de los otros hace más de un millón de años Y puede representar la especie humana primitiva Conocida como Homo erectus Que según los fósiles vivía en Europa Y hacia hace un millón o más de años Cualquiera que sea el hombre que nosotros elijamos Para ese cuarto hombre Para darle identidad a ese cuarto ADN Que se encontró en la cueva Lo que esto evidencia es Que no solamente había un flujo genético Entre los neandertales Denisovanos Y el Homo sapiens Dígase los humanos modernos Sino también entre humanos modernos Y también antiguos Esto es una idea compartida Por un gran número de paleontólogos Por ejemplo Donald Johansson sugiere Que si Homo erectus estuviese vivo Al día de hoy Tuviese descendencia fértil Con cualquiera de nosotros Y otros clasificaron a Homo erectus Y a Homo neandertalensi Como miembros de nuestra propia especie Estas implicaciones No llevan a tener Que replantearnos nuevamente Los orígenes humanos Puesto que hace algún tiempo Reemplazamos una visión lineal Por una versión ramificada Y como ahora En estos tiempos Está sugiriendo Clyde Phil Lyson A la luz de estos descubrimientos Llegó el momento De reemplazarlo Por un plezo Entre trajido De linajes genéticos Que se ramifican Y se funcionan Una vez más Con el paso del tiempo Dígase El hombre El Homo Agarra y se distribuye Se adapta Siempre a su entorno Pero entonces A través de miles de años Es verdad Que el ambiente La alimentación Y otros factores Lo lleva a tener Algunos cambios Anatómicos Quizá también En el cráneo Como se ven En los cráneos De Manisi Que son cinco Y son todos diversos Es verdad Que tienen Algunas similitudes Pero también Tienen algunas Ligeras Variaciones Que tienen que ver Mucho Con que se haya Adaptado A su entorno Pero eso No impide Que cuando Esa especie De homo Más antiguo Dígase El Homo erectus Se viese Por ejemplo Con un neandertal No pudiesen tener Una descendencia Fertil Asimismo Cuando un Homo erectus Se podía encontrar En un mismo lugar Con el Homo sapiens También podrían tener Descendencia fértil Que es una idea Que es totalmente Contraria Al consenso Que se tenía Anteriormente Que se decía Que ya Había una brecha Genética Había cualquier mutación Por ejemplo El libro sapiens De Yuval Noah Harari Sugiere esto De que es muy probable De que Al principio Hayan sido fértiles Pero luego Alguna mutación Cerró esa brecha Haciéndonos Seres humanos Diferentes Por ejemplo Al resto Y que también Probablemente Esto haya sido Una de las causas De que los neandertales Se extinguieran De que el Homo sapiens Haya terminado Con ellos Y también Se hayan Fusionado A través De las Relaciones Que hubiesen tenido Entre ellos Lo que significa Por supuesto Que debemos Abandonar De una vez por todas Los puntos de vista De la superioridad Humana moderna Sobre los humanos Arcaicos Los términos Arcaico Y moderno Pierden todo significado Al igual que los conceptos De reemplazo Humano moderno De todos los demás Linajes También nos libera De los grilletes Profundamente arraigados Que han tratado De vincular La evolución humana Con la etapa Tecnológica De fabricación De herramientas De piedra La edad de piedra Incluso Cuando hemos sabido Que se han superpuesto Entre sí Durante medio millón De años En algunos casos El mundo muestra Una evolución Biológica Y cultural Demasiado fluida Para que lo limitásemos A unas pocas Etapas Vinculadas Por transiciones Por esto Concuerdo Total Y absolutamente Con las palabras De Clayfield Lyson El que es El director Del museo De Gibraltar Durante mucho tiempo Se ha pensado Que la morfología De estos conocidos Fósiles Del Plistoceno Medio Aproximadamente 400 mil años De antigüedad Representa Un linaje Que conduce A los Neandertales Cuando llegaron Los resultados En realidad Estaban más cerca De los Denisovanos De Siberia De 40 mil años De antigüedad La conclusión Que deduzco Me lleva de vuelta Admanisi Hemos construido Una imagen De nuestra evolución Basada en la morfología De los fósiles Y estaba equivocada Simplemente No podemos Colocar tanto peso Taxonómico En un puñado De cráneos Cuando sabemos Cuán plástica O fácilmente Cambiable Es la forma Del cráneo En los humanos Y nuestros paradigmas También deben cambiar En síntesis Para las personas Que no entienden Tanto estas implicaciones Lo que esto quiere decir Es que El Homo sapiens Homo erectus Homo rudolfensi Homo antecesor Y los demás Miembros del género Homo Pertenecen todos A la misma Y única especie Que lo que hizo fue Distribuirse por el mundo Adaptarse A su determinado Ambiente Entorno Cambiar un poco En su apariencia Debido al clima Debido a la alimentación En determinados ambientes Donde se encontraron Y Que eran todos A pesar de la Pequeña variación Y la pequeña fluidez Que había Entre un cráneo Y otro Miembros de la misma Y única especie Humanos Donde veía www.becah.tv Este control Es decir O Es decir Os